Bienvenidos a Flor Misrachi, Pregunta hoy con el infectólogo Xavier Sanglorens. Bienvenido, doctor. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre tercera dosis y refuerzo? Hola, Flor, ¿qué tal? A ver, tercera dosis es cuando en el esquema primario de inmunización, ese esquema que se utiliza al principio para generar una respuesta inmune a cualquier vacuna, se pueden emplear una, dos o tres dosis o a veces más, para que se genere suficiente inmunidad y que esta inmunidad proteja por lo menos a corto plazo a la persona. El refuerzo realmente ya usualmente se aplica meses o años después para que esa inmunidad que estuvo presente en ese primer año de administración se consolide y la persona pueda enfrentar, por ejemplo, si hay brotes nuevos de la enfermedad en cuestión o si viaja a un lugar donde hay muchos casos, etc. Así que la diferencia es básicamente el tiempo de aplicación. Ok, o sea, eso es como la del tétano, por ejemplo. Exacto, la del tétano adulto, por ejemplo, el niño cuando empieza la aplicación de la vacuna antitetánica se aplica a los dos, cuatro, seis meses de edad, o sea, son tres dosis. Y después se pone un refuerzo como a los 18 meses de edad, después se pone otro refuerzo como a los cuatro años y después cada diez años, hasta que la persona es adulta, debe ser vacunada. ¿Y a quién habría que ponerle esa tercera dosis y cuándo? Bueno, esa es una pregunta que todavía está en bastante debate. Lo que se ha recomendado en diferentes eventos científicos es que esa tercera dosis aplicaría más que nada para personas con algún tipo de problema con su defensa, inmunosupresión, por ejemplo, que tengan cáncer, que tengan infección por el VIH, que tomen medicamentos, esteroides y otros medicamentos que disminuyan la respuesta inmune. Esas personas deberían recibir esa tercera dosis y lo ideal sería que la recibieran por lo menos un mes después de la segunda para tener suficiente protección. Ya para todo el resto de las demás personas ya estaríamos hablando de refuerzos y cuando se habla de refuerzos entonces ya estamos hablando de meses o años posteriores. Entonces sería 28 días un mes para inmunosuprimidos y mayores de 60 con factor de riesgo un mes después de la segunda dosis. Y en personas, en el resto de la población sería un par de meses después de la tercera dosis. ¿Qué es un par de meses? Bueno, la FDA lo que recomendaba era 28 días o un mes después de la segunda dosis para inmunosuprimidos. No incluía ahí en esa población, ni siquiera la población mayor de 65 años, ¿verdad? Ni con factores de riesgo. Recientemente la FDA se volvió a reunir y está básicamente hablando más que de tercera dosis, está hablando de refuerzos. Y refuerzos cuando, por ejemplo, la inmunidad empieza a caer, la inmunidad sobre todo de anticuerpos. Y ahí, lógicamente, habría que hablar después de 6, 8 meses o más tiempo, dependiendo del grupo de riesgo que estemos hablando. Ok. ¿Y cómo funcionaría esto aquí? Porque aquí no tenemos las cifras de la efectividad real de las vacunas. Y tampoco tenemos las cifras de, entre los fallecidos, cuántos habían estado vacunados con primera, con segunda dosis, etc. Entonces, otros países toman decisiones en base a su data, por ejemplo, Estados Unidos. O sea, ¿nosotros seguiríamos los pasos de Estados Unidos con una data totalmente distinta a la nuestra? Bueno, eso es una muy buena pregunta y es una muy buena observación. Desafortunadamente, nosotros, muchos de nuestros países, tenemos que depender de lo que hacen otros países, sobre todo con mejores datas, datas abiertas, con agencias reguladoras fuertes, para tomar decisiones locales. Pero a veces extrapolar esas decisiones de Estados Unidos, de Israel o de Europa a nuestros países no necesariamente es lo correcto. Uno debería tener acceso a los datos locales, por ejemplo, de ver cuántas personas ya se han hospitalizado o incluso han fallecido con dos dosis de vacuna. Cuánto tiempo antes se administraron esas vacunas, qué factores de riesgo tienen esas personas, para realmente tomar una decisión mucho más objetiva. Porque hay que acordarse que, por ejemplo, a diferencia de Israel o Estados Unidos, en que la gente empezó ya a abandonar el uso de mascarillas y otras medidas de bioseguridad, en Panamá, se han cumplido bastante bien. Así que es probable que incluso nuestro país no necesite un refuerzo tan temprano. Habría que realmente valorar eso. Y la única forma de valorarlo es con data local. Pero si no tenemos. Mientras no tengamos datos local, entonces va a haber que ajustarse a las recomendaciones internacionales, lo cual no necesariamente es lo correcto. Ahora, estamos hablando de refuerzo y tercera dosis de Pfizer. ¿Qué pasa con AstraZeneca y con la segunda de Johnson? Definitivamente. La FDA realmente ha valorado básicamente la vacuna de Pfizer. Ni siquiera la vacuna de Moderna. Porque hay algunos datos también recientes que indican que la vacuna de Moderna, probablemente la duración de la inmunidad sea ligeramente mayor que la de la vacuna de Pfizer. Aunque esos son también datos debatibles. Pero, por ejemplo, todavía no se ha tomado ninguna determinación para Johnson & Johnson. Y menos para AstraZeneca, porque AstraZeneca no está comercializada en los Estados Unidos. Básicamente, los datos de AstraZeneca son del Reino Unido. Y como el Reino Unido tenía un esquema de intervalo de segunda dosis versus primera, mucho más amplio que para otras vacunas, quizás los datos del Reino Unido sean un poco diferentes a lo que se está viendo en Israel o en Estados Unidos. Así que, todas esas decisiones hay que tomarlas en nuestro país con base en lo que ocurre en otras latitudes. Y no necesariamente es la mejor forma de tomar decisiones locales. Ok. En cuanto a la AstraZeneca, entiendo que en Europa ya están poniendo terceras dosis de AstraZeneca. Bueno, el Reino Unido lo empezó a hacer, sobre todo en personas de mucho riesgo, arriba de 65 o 70 años de edad, inmunosuprimidos, con algunas comorbilidades importantes, por ejemplo, diabetes, problemas pulmonares crónicos, obesidad, que es un factor de riesgo sumamente importante. Y en trabajadores de salud que, por su condición de trabajo, sobre todo lo de primera línea de atención, se exponen al virus frecuentemente y a altas cargas virales. Entonces, esas son decisiones que se toman en salud pública. Pero a uno lo que le gusta tener es los datos, sobre todo los datos locales, para ajustar las decisiones y hacer una recomendación más local, más objetiva, de acuerdo a lo que circula en nuestro país. Antes de ir a cambio, me gustaría abordar un poquito el tema de la mezcla entre vacunas. ¿Cuál sí, cuál no? ¿Con cuál sí, con cuál no? ¿Cuándo y cómo? Bueno, ese también es un tema que está en debate, porque los datos que tenemos acceso son datos preliminares. Todavía realmente no hay un consenso internacional de combinar vacunas. La mayor parte de la información viene de estudios en el Reino Unido, en España, de, por ejemplo, AstraZeneca primero y Pfizer después. Y esos estudios apuntan a que es favorable la combinación. Incluso se produce una respuesta inmune bastante robusta con la segunda dosis de Pfizer. No al revés, o sea, no primero Pfizer y después AstraZeneca, sino primero AstraZeneca y después Pfizer. Hay datos preliminares también de Estados Unidos con Johnson & Johnson y después Pfizer, que también parecerá que hay datos adecuados. Pero también recientemente Johnson & Johnson publicó su artículo, su estudio de dos dosis de Johnson & Johnson con datos muy favorables, también con una segunda dosis de Johnson & Johnson, igual que la primera. Y hay algunos datos preliminares que vienen de Argentina, que vienen de Brasil, de Chile, mezclando vacunas inactivadas que son menos inmunogénicas y después poniéndole vacunas de RNA mensajero, en este caso Pfizer, con datos bastante también favorables, pero no hay consenso. Son datos aislados, preliminares, que necesitan mayor análisis. Listo, doctor, vamos a un cambio. Ya volvemos. No se vayan. Esto es Flor Misrachi. Pregunta hoy con el doctor Xavier Sanyorenz. Ya de vuelta, Flor Misrachi pregunta hoy con el infectólogo Xavier Sanyorenz. Doctor, ¿por qué la delta, a diferencia de otros países, no predomina en Panamá? Bueno, es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Tan pronto la delta empezó a aparecer en Reino Unido, en Europa, en Israel, en Estados Unidos, se acaparó por completo la circulación y destronó a todas las demás variantes. Además, ya muchas de las variantes anteriores ni siquiera circulan, por ejemplo, en Estados Unidos o en algunos lugares de Europa. Básicamente, 99% delta. Y ya ha ingresado también a todo lo que es la región latinoamericana y va a empezar a desplazar a todas las demás variantes sin lugar a dudas. ¿Aún cuando tenemos 40% de seroprevalencia y 60% en vacunación? Sí, aún así porque es la variante más transmisible que hay. Y es una variante que además también aumenta la probabilidad de que una persona vacunada se pueda infectar con esta variante. Digo, mucho más lo hace el no vacunado, por supuesto, pero esta variante va a predominar en Panamá seguro. Eso yo no creo que a nadie le cabe la menor duda. Es más, yo creo que el Gorgas, donde haga su último análisis, es muy probable que la variante delta ya sobrepase a la que hasta ahora era la predominante, que era la colombiana, la Mu o la Mi, como se pronuncia en griego. ¿Eso nombre por qué? ¿Quién lo pone y por qué? Bueno, la Organización Mundial de la Salud decidió que mejor tuvieran letra griega para evitar la estigmatización, no hablar de... ¿De que la colombiana? ...mala en contra de los países, exacto. Y que básicamente se hiciera una nomenclatura a base de letra griega para evitar eso. Hay quienes dicen, doctor, y hablemos un poquito de los niños, hay quienes dicen que si los niños se infectan tan poco, ¿para qué es necesario exponerlos a una vacuna? ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, eso es un buen punto. Tradicionalmente, en la historia de las vacunas, no necesariamente las vacunas se dan a los niños porque causan bastante enfermedad y enfermedades graves en los niños. Por ejemplo, tenemos la vacuna de la hepatitis B que se aplica en los niños para prevenir, por ejemplo, el cáncer en adultos. Tenemos la vacuna del papilomavirus humano que se aplica a niñas o niños antes de la pubertad para prevenir el cáncer cuando esa niña o ese niño tenga 20 o 30 años. Tenemos, por ejemplo, la vacuna de la varicela. La varicela, por ejemplo, es una enfermedad bastante benigna en los niños y se aplica realmente para evitar que esa enfermedad acontezca, por ejemplo, cuando el niño sea adolescente o sea adulto joven, en que la enfermedad sí realmente es mucho más severa. Así que hay ejemplos de vacunas que se administran en los niños con la mira de protegerlos para el futuro. Eso es en primer lugar. Lo segundo es que, aunque produce poca morbilidad en niños, se está viendo que la variante Delta está aumentando esa morbilidad. No solamente hay más niños infectados en los Estados Unidos que han pasado de un 5% del total a alrededor de un 25% del total de infectados ahora mismo en Estados Unidos son niños, son jóvenes, adolescentes y niños, sino que también se han visto aumentos en la congestión, en la saturación de las unidades de cuidado intensivo pediátrico de los hospitales. Así que se está viendo mayor morbilidad y con la apertura escolar es muy probable y la circulación de Delta es muy probable que empecemos a ver más casos en niños. O sea, que no es una enfermedad del todo benigna. Pero doctor, entonces al final del día va a haber otra justificación para no abrir las escuelas en Panamá. Entonces, y hay otros dos factores que son importantes a la hora de decidir vacunar al niño. Uno es que con la apertura escolar es probable que haya aumento de la transmisión, porque usualmente la transmisión del virus ha sido de adulto a niño, pero con la variante Delta puede ocurrir un cambio en que los niños también transmitan la infección, ¿no? Y con la apertura escolar se pudieran dar aumentos de casos. Entonces, ese es otro punto. Y el último punto para decidir vacunar al niño es que haya un aumento de la inmunidad colectiva y que podamos de alguna manera mantener en control la pandemia, que el virus se vuelva endémico, que haya pocos casos y que se pueda retornar a la normalidad, porque hay un porcentaje importante de adultos que no quiere vacunarse. En los niños de más de cinco años, doctor, ¿sería la misma vacuna que nos ponemos los adultos, pero en menor dosis o es otra fórmula? Sí, el estudio que hizo la empresa Pfizer fue utilizando la misma vacuna que se aplica a adolescentes y adultos. Lo único que la dosis varía, ¿no? En adolescentes y adultos se estaban empleando 30 microgramos, aquí se está empleando 10 microgramos, o sea, un tercio de la dosis, ¿no? Pero es básicamente la misma vacuna, el mismo vial, ¿no? En niños también se ha hecho, hay un segundo estudio que viene pronto, entre seis meses y cinco años de edad, y ahí se está utilizando tres microgramos, o sea, una décima parte de la dosis tradicional de la vacuna. Pero esos datos todavía no los tenemos. Pero eso es lo que sigue, o sea, vacunar a los menores de cinco años. Doctor, Estados Unidos le va a cerrar la puerta a los no vacunados, y nosotros vamos a abrirle la puerta a los no vacunados para que vengan a Panamá. O sea, vamos a dejar entrar a nuestro país a personas no vacunadas. Eso por un lado. Y por el otro lado está que va a subir el turismo. ¿Cómo es esa balanza? Bueno, si lo vemos solamente desde el punto de vista de reactivación económica, inversión, atraer turismo, yo creo que es una medida sensata. Y se está administrando, pues, AstraZeneca a esas personas, porque se ha dejado la vacuna Pfizer para todos los panameños y para completar el esquema de vacunación de todos los panameños. Así que, desde el punto de vista de economía, yo creo que me parece sensato. Lógicamente, el Ministerio de Salud tiene que mantener la vigilancia de los turistas que llegan, sobre todo por las variantes que puedan surgir en el futuro y que pueden llegar a Panamá. Así que, la medida, por ejemplo, de la prueba PCR negativa antes de venir al país, yo creo que hay que mantenerla, sobre todo en personas que no se han vacunado o que vienen para vacunarse al país. Así que hay que tomar en cuenta todo eso para que sea un equilibrio entre lo económico y lo sanitario. Vamos a otro cambio, doctor. Ya volvemos. No se vayan. Esto es Flor Misrachi. Pregunta hoy con el infectólogo Xavier Sanyorenz. Ya de vuelta en Flor Misrachi. Pregunta hoy con el infectólogo Xavier Sanyorenz. Doctor, ¿por qué Israel falló? Bueno, yo creo que son varios factores porque Israel falló, ¿no? En primer lugar, bueno, Israel fue el primer país que empezó a vacunar. Estamos hablando de diciembre del 2020. O sea que, lógicamente, con el aumento, el tiempo que ha pasado, desde que los primeros se vacunaron en diciembre hasta ahora, que ya llevamos casi 10 meses después, lógicamente se podía prever que las vacunas empiecen a disminuir la eficacia contra la infección, no necesariamente contra la enfermedad grave, que es un punto bien importante que hay que mantener vigente. Pero, doctor, entonces no necesariamente falló, sino que todos vamos a fallar, nada más que es un cuestión de tiempo, ¿cierto? Bueno, ese es el primer factor, exacto. El segundo factor fue el triunfalismo excesivo, ¿no? De haber vacunado rápidamente el primer país, entonces la gente empezó ya a abandonar las medidas de bioseguridad, la mascarilla, sobre todo, ¿no? Entonces, es un factor que, lógicamente, ha incidido en que ha habido incremento de casos. El tercer factor, que yo creo que también es importante tomarlo en cuenta, es que Israel empezó fuerte, pero se estancó. Por ejemplo, vacunados con doble dosis en Israel está en el 60, 65% máximo. Hay una población ortodoxa muy reacia a la vacunación y que, lógicamente, Israel no ha podido aumentar las cifras. De hecho, a pesar de ser el primer país en vacunar y liderar las estadísticas por buen rato, ya hay más de 20 países en Europa que se han, y en Sudamérica, que se han pasado completamente a Israel, ¿no? Así que ese también es otro factor que conviene tomarlo en cuenta, ¿no? Doctor, la pandemia está controlada. Esa fue la declaración que dieron esta semana a las autoridades. Primero, si es cierto. Y segundo, si no es temeraria o peligrosa la declaración, tomando en cuenta que la gente va a empezar a relajarse, pensando que ya estamos bien. Sin lugar a dudas. A mí me preocupa la declaración de que la pandemia estaba controlada, porque la pandemia no está controlada. El virus está ahí. La variante delta seguramente va a predominar en el país. Y lo que menos puede darse ahora es un triunfalismo y que la gente empiece a abandonar las medidas de bioseguridad, porque si lo hace, seguramente vamos a tener nuevamente otra oleada, como ha ocurrido en muchos otros países. O sea, hay que seguir el ejemplo de muchos otros países que pensaron realmente que la pandemia la tenían controlada y no es así. El virus está aquí, ¿no? Tenemos 3 o 4% de positividad, lo cual es muy bueno, pero realmente a uno le gustaría tener menos de 1% de positividad para ya estar ya más en condiciones de decir que la pandemia la tenemos bajo control, ¿no? Así que hay que tener cuidado con esas expresiones, porque el boomerang lo podemos realmente tener a la vuelta de la esquina, ¿no? Doctor, ¿y la suspensión de los reportes epidemiológicos del MinSA es una medida sensata? Yo creo que sí, mira, yo creo que sí por varias razones. Uno, porque ya la gente sabe cómo protegerse, qué hacer. Entonces, ya llevamos 18 meses de pandemia, yo creo que no hay un panamio que no sepa qué hacer y cómo protegerse del virus. Eso en primer lugar, ¿no? Entonces, tener todos los días que escuchar básicamente lo mismo, la gente ya se fastidia, ¿no? Lógicamente, ¿no? Así que, pero la información es importante mantenerla en un lugar público, en el sitio web del Ministerio de Salud, para que los interesados, sobre todo los periodistas, la puedan tener a mano, ¿no? Otro dato, otro enfoque que debería asumir el MinSA, ahora que ya desistió de las ruedas de prensa, es no basarse tanto en contar infecciones, sino básicamente enfocarse en contar hospitalizaciones, fallecidos, y que el GORGA siga haciendo su trabajo de detectar nuevas variantes que puedan circular, ¿no? Eso hay que mantenerlo, ¿no? Doctor, y por último, hay quienes piensan que la inmunidad de rebaño es como el seguro de vida, ¿no? Cuando lleguemos a la inmunidad de rebaño, se acaba el virus. ¿Qué tan cierto es eso? Eso también es otro buen punto, ¿no? Porque yo creo que mucha gente entiende un poco de forma incorrecta el término de inmunidad grupal o de inmunidad colectiva o de inmunidad de rebaño. Y es básicamente un término en que hay suficiente cantidad de gente ya inmune, sea por vacuna o sea porque tuvo un COVID previo que le generó buena inmunidad. Eso significa que uno acorrala el virus porque el virus no encuentra demasiada gente susceptible, pero no lo elimina el virus. El virus va a estar ahí por muchos años de forma endémica. Así que es una expresión más que nada para decir, bueno, ya no tenemos un problema de salud pública porque hay casos esporádicos, los hospitales ya están a salvo de no congestionarse, pero en ningún momento llegar a la inmunidad grupal quiere decir que la pandemia se controló o que el virus se erradicó, ¿no? Entonces, eso es importante, siempre manejar el concepto adecuadamente. Doctor, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue Flor Mistrachi. Pregunta hoy con el infectólogo Xavier Sallorenz. Que tengan excelente día. ¡Gracias!